Un presunto narcomenudista colombiano fue detenido por policías de la Guardia de Proximidad de Apodaca al ser sorprendido portando 14 dosis de la droga conocida como cristal, las cuales se escondía en una bolsa de galletas. Según trascendió, el hombre fue detenido después de no respetar un alto de un semáforo cuando conducía un vehículo tipo Spark en el cruce de las calles Gaspar Castaño y Rincón de Winalá, en la colonia Rincón de Winalá, a quien se le encontraron 14 dosis de la droga conocida como cristal en una bolsa de galletas mini chocis.